¡Encanchadlos! ¡Acercadla! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A los cañones ligeros! ¡Cubrid desde el Alcázar! ¡Asegurad las líneas de popa! ¡Matad la flor! ¡A salvación! ¡Cubrid desde el olvido de la cañita de ¡Matad! ¡Empecemos! ¡Ó lara! ¡Vamos! ¡Opa! ¿Qué ha dicho el capitán? Nicolás Biddle los guió aquí ¿Preparó? El rando ¿El Randolph? ¡A por ellos! ¡Alto a esa orden! Pretende desviarnos No podemos dejar a la veladona indefensa ¡Pero señor! Está incapacitada y vulnerable Que se marchen Volveremos a vernos muy pronto Ok No ¡Vamos atrás! ¿Tú te chistes? ¡Gracias! A veces pasa Y lo peor de todo es que son misiones Que están guapas Que no son misiones de estas heavy gas Es que son coña No, no, son misiones que están guapas ¿Ves a esa sabandija, capitán? ¿Hay algo, capitán? Al norte de aquí ¡A media vela, muchachos! ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! ¡Ahora! Vale ¡El Randolph! ¡Acibierto! ¡Podríamos hasta hundir Inglaterra! ¡Frenemos! ¡A media vela! ¡Frenad a media vela! ¡A media vela! Tengo que perseguirte ¡Dádmelo todo! ¡A toda vela! ¡A toda! ¿Qué pretende esa comadreja? ¡Áncora a Barlovento, capitán! Seguro que esconde un as en la manga ¿Y ese es el as? ¡Veo varios buques de guerra! ¡Es una maldita armada! Sabía que preparaba algo Y ha virado para luchar contra nosotros ¡No nos queda otra! ¡Pues lucharemos, Faulkner! ¡Abordad el Randolph! ¡Hundid el resto! ¡Ahora va a las encadenadas! ¡Ahora va las encadenadas! ¡Disparad! ¡No! ¡No nos están disparando! ¡Apuntar! ¡Mierda! ¡No! ¡Apuntar! ¡Arrajo! ¡Arrajo! ¡Una atanada! ¡Y fuego! Estamos mal en la ola 3, 2, 1, ya Bastil derribado A por la sabandija Disparad Disparad Para Disparad Disparad Quiero media vela Volemos Parada completa Agarraos ¡Ana, na! ¡Venga, una más! ¡Ajusta el rumbo, Capitán! ¡El Randolph está por allí! ¡Disparad! ¡Vale! ¡Ya son nuestros! ¡Al abordaje! ¡Pídeles mío! ¡Cada nudo importa! ¡A toda vela! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Los! 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 Acercadnos, acercadla. A las armas, a las armas. A los cañones ligeros, cubrid desde el Alcapar. Asegurad las líneas de papa. Matad la proa. Ahora vamos a por el hijo de aquí. ¡Agordad el rango! ¡Ven aquí, salvaje! ¡Had un esfuerzo! ¡Ven aquí, salvaje! ¡Had un esfuerzo! ¡Ven aquí, salvaje! ¡Had un esfuerzo! ¡Ven aquí, salvaje! Tu errado sentido de la justicia es patético. Nunca debiste poner un pie fuera de tu pequeña aldea. Te haré sufrir por el daño que le has causado al Randolph. El señor Kenway me recompensará muy bien por librarlo de ti. Tu dominio sobre la costa colonial ha llegado a su fin. ¿Por eso me has dado caza? ¿Porque me creías un enemigo contra la causa? Eres tan idiota como me habían contado. Has provocado dolor y sufrimiento a gente inocente en tu propio beneficio. Dólor, sufrimiento. Los he liberado. He expulsado a los disidentes y reforzado a los patriotas. ¿Por qué no me iban a hacer almirante? La revolución necesita uno y yo era el mejor para el trabajo. El único. De no ser por mí. La Armada Continental sería un puñado de balsas. Con toda vuestra visión. Los asesinos estáis ciegos a la verdad. Basta. No me puedo creer que quieras dejar el Randolph. Es un navío poderoso, Capitán. ¿Y qué pasa con Videl? Le has mostrado clemencia delante de... Pues... Ha sido demasiado dramático. En fin. Un navío formidable desperdiciado. ¿Qué tal un poco de ánimo para los chicos? ¡Victoria para la Aquila! ¡Por la gloria! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hurra! Salvajes he sido durante muchos años. Y en whisky y cerveza el dinero me he gastado. Vale. Pues... Bridge muerto. Pero esto no era parte de la principal entonces Porque a este lo A este lo teníamos En foto también, creo Se ha roto el audio ahí Que flipas La Fallet me prometió una flota incomparable Y un capitán sin par En vez de eso me encuentro un barco viejo Y un muchacho disfrazado Le prometo que no necesitará nada más, almirante Lo dudo muchísimo Pero tampoco puedo elegir, ¿eh? ¿Y los barcos que he pedido? ¿Son tuyos? Si sobrevivimos a esto ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Protege la bahía mientras yo me enfrento a la flota principal Si algún barco británico se acerca, húndelo Veintinueve años de puerta A tope Joder Joder Aún vive, sí Aún vive, sí, ¿eh? Se acerca el enemigo Muy bien, chicos Listos para la guerra Lo peor es que sí Preparaos Sí, señor Disparad Disparad Vale No No ¡Ah, fuck! ¡Sí! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!